¡Ale, guitarra llora! ¡Ale! ¡Ale, guitarra llora! ¡Ale! 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 ¡Ale, guitarra llora! ¡Ale! ¡Ale, guitarra llora! ¡Ale, guitarra llora! ¡Ale! ¡Toma que toma! Jame esta noche y soñar contigo Jame imaginarme en tu labio lo mío Jame que me crea que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Si algún día viera con la manera fe y te mía Siempre yo te amaría Aunque si fuera siempre sería Que vamos Jale Jale Bonito sería Jugar ceraria, probar tu bandero Bonito sería Arrojar al suelo Arrojar al suelo ¡Adiós! con papas batidas ¡No sé lo que le dio! Allá va a ser como en el mar Y era verde y se intentó Allá va a ser como en el mar Y era verde y se intentó Allá va a ser como en el mar La larva, daré el secreto que tú conmigo, yo entre tú y yo, compartí. La larva, daré el secreto que tú conmigo, yo entre tú y yo, compartí. La larva, daré el secreto que tú conmigo, yo entre tú y yo, compartí. La larva, daré el secreto que tú conmigo, yo entre tú y yo, compartí. La larva, daré el secreto que tú conmigo, yo entre tú y yo, compartí. La larva, daré el secreto que tú conmigo, yo entre tú y yo, compartí. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!